La más fuerte oración de la mañana a Dios, super milagrosa y poderosa. Bienvenidos a tu canal tu ser espiritual, un canal donde compartiremos con ustedes oraciones que alimentan el alma y llenan de sabiduría y espiritualidad nuestro ser. Hoy te traigo la más fuerte oración de la mañana para que le puedas pedir a Dios todo lo que deseas en los próximos días. Buenos días Padre amado. En el silencio de este día que amanece, tengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Dios Santo, que estás más allá de nuestro entendimiento. En tu palabra la luz salió de las tinieblas. En tu misericordia nos has dado descanso durante el sueño nocturno y nos has levantado para glorificar tu bondad y para ofrecerte nuestra súplica. Derrama tu gran misericordia sobre nosotros, para que seamos salvos en cuerpo y en alma, y podamos perseverar infaliblemente, y que en nuestra confianza podamos ensalzar tu exaltado y bendito nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre, ahora y para siempre. Ahora en tu tierno amor, acepta que te adoremos y te demos gracias de todo corazón. Concédenos todas nuestras peticiones. Si ellas conducen a la salvación, danos la gracia de manifestar que somos hijos de la luz y del día, y herederos de tu eterna recompensa. En la abundancia de tu misericordia, oh Señor, recuerda a todo tu pueblo, a todos los presentes. Amado Jesús, brilla a través de mí, y que cada persona con la que tenga contacto el día de hoy, pueda sentir tu presencia en mi alma. Envíame tu santo espíritu, para enseñarte lo que soy y lo que eres. Te ofrezco todas las acciones que ocurran en este día, que todos ellos estén de acuerdo con tu santa voluntad, y para tu mayor gloria. Sálvame del pecado y de todo mal, que tu gracia esté siempre conmigo. Querido Señor, recuérdame cada mañana, de la importancia de compartir contigo un tiempo a solas. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos que en este día se me presenten. Y si los nervios me traicionan, o si los impulsos egoístas me dominan, por favor, encamina mis sentimientos hacia la paz y el amor que sólo tu poder me puede dar. Padre amado, bríndame un día feliz y enséñame a entregar felicidad. Que el día de hoy sea productivo, y que pueda lograr todos mis objetivos guiado por tu voluntad. Dame serenidad, para que mi andar sea completa paz, mostrando a aquellos que me rodean, la tranquilidad que siento al caminar de tu mano, confiando en tu cuidado y misericordia. Guíame hoy siempre al tomar las decisiones, de manera que pueda andar por la sabiduría de tu palabra, y no por mi propia imprudencia. Protégeme y dirige mis acciones y palabras, para poder mediante ellas glorificarte, siendo aliento y fortaleza para otros a mi alrededor. Guía mis pasos y camina junto a mí. Ayúdame, cuídame y protégeme. Permíteme que todo lo que empieza hoy, tenga un final acertado, y dame tu luz, para ver lo bueno dentro de lo malo, y que no me deje llevar por el momento. Te pido que me enseñes el amor verdadero que viene de tu reino. Quita de mí toda estructura que me aleje del amor verdadero. Quita de mí todo velo de tiniebla que me aleje, y me cause sentimientos incorrectos. En este momento, te pido que arraigue todo lo que no te pertenece. Permíteme ver el mundo con los ojos del amor como tú lo ves, porque lo que para mí es imposible, para ti, solo supone un suspiro de tu infinita bondad. Padre amoroso, si así es tu voluntad, te pido que pongas en mi vida tu bendición, para este nuevo día. Que este nuevo día me llene de gratitud, luz y bienestar. A continuación, realiza tu petición con mucho amor y mucha fe. Amado Dios, lávame con tu preciosa sangre y lava las heridas que tengan dentro de mi alma, porque tú eres el único que no se cansa de mí ni se impacienta. Aleja para siempre de mi vida toda angustia, amargura, sufrimiento, pensamiento negativo, odio y venganza que me envenenan y no me dejan ver tu inmaculado rostro. No permitas que el maligno prima mi alma con sus acechanzas. Sé mi escudo protector ahora y siempre. enséñame la misericordia de nacer del amor de tu gloria, para poder consolar los corazones que están falto de esta hermosa luz transformadora que viene del cielo. Gracias Señor, porque sé que esta oración está llegando a los oídos de tu corazón. Tienes los tesoros de la sabiduría y te pido en nombre de Jesús que me lleves a la sabiduría que es la llave para ser feliz. Purifica todo mi ser. Ablanda todo lo que haya endurecido mi corazón. Quiero glorificarte con todo lo que haga. Limpia mi alma como un cristal resplandeciente. Sé el dueño de ella, porque yo confío en ti. Que la oración sea la mejor opción para mis momentos de desesperación. Toma mi alma Padre. Es completamente tuya. Restáurala. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Al acabar esta poderosa oración, rezamos un Padre nuestro. Esto fue tu ser espiritual. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Actives la campanita de notificaciones y compartas estas oraciones con tus amigos y familiares en tus redes sociales para así llenar más corazones de salud, prosperidad, divinidad y espiritualidad. Nos vemos en una próxima oración. Dios te bendiga.